El mundo está mejorando, cada día es mejor, yo creo que nos vamos a salvar, ¿verdad? El mundo está mejorando, cada día es mejor, yo creo que nos va a salvar, yo creo que no, igual sí que se puede, a ver, a ver, espera, 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 igual estamos muy rápido, esto sí que puedo alternar, pero girar la vuelta no, porque quedan 5 horas pues para ser la hora de la ganación de arterio, o sea, es la leche, la leche, pero no puedo, no puedo, no puedo, así que va a ser esto, va, vamos a comprar cosillas, necesitamos cosas, eso es lo importante, necesitamos cosas, tenemos ya todo, y se puede vender algo, algo que no necesitamos, venga, algo, algo, algo que necesitamos, pues no, tenemos que todo, madre mía, vamos muy equipados, eh, para ver si que vamos a hacer ahora, pero antes esto voy a, voy a modificar esto, ¿vale? ¿por qué? ¿por qué tenéis? porque así tenemos más hueco, para, para hacer estas cosillas, para conseguir cosas que necesitamos, para conseguir dinero, básicamente, ya está, ahora ya, ya básicamente, eh, tenemos, tenemos de todo, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, vamos aquí, y vamos a comenzar, pues, con el vehículo de la alcalde, aunque esta misión muy difícil, eh, muy difícil, si os acordáis, la última vez, uff, morimos, morimos, y de hecho dejamos el capítulo ahí, o sea, en la leche, pero bueno, vamos a ver, a ver si podemos salvar el vehículo del alcalde, pero es que, es que había mucho, mucho zombi, y no teníamos ni balas, ni balas, ni nada, básicamente, si os acordáis, maldito, 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 mal la segunda misión sigilosa bueno vamos a pasar del payaso vale siempre hay que pasar del payaso que no se vea y empieza a matar gente que no te vea ningún porque entonces la morir no lo creo no lo creo estamos mortisos mortisos espera que vengan, que vengan, que vengan, que vengan que vengan todos los zombies para aquí venid, 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 venid venid, venid, venid reagrupados y venid para aquí vale vale ahora necesitamos una sola para coger aquí el coche espero que no nos vea el morcelago por favor no quiero ver ningún morcelago que me siga, vale vale y tú vete para allí tú vete para allí yo como si no hubiera, vale yo como si no existiera, vale yo no existo con lo cual mucho mejor uy, 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 uy a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, queda el último que a ver, a ver si podemos ahí vale, vale, vale madre mía me sonar las chipas, no sé por qué va a dejar que se vacíe la zona, vale que se vayan vaciando y que vayan veniéndose aquí con lo cual venga, tres escopetas no, por su problema no, por su problema ahí vamos a ver si sacamos pasta en esta misión yo creo que sí porque como va a ser el señor alcalde pues pero yo creo que podremos pasar pasar por la versión no, espera espera la seceta, eh espera un momentico que se aleje y es hora de pasar a ver entra, 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 entra que he dicho que entra una seceta, sube y que había que buscar no sé que había que buscar aquí hay que me ha picado la oreja ahí va por, 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 por aquí que había que buscar a ver si la soga sube su vale vale y volvemos por el mismo sitio por donde me ha venido para habitar el payaso ya sabéis que los payasos no nos gustan en este juego vale vale ¡Viva! ¡Ay, muerto! Madre mía, lo que me gusta, ¡amore! ¿Vosotros de dónde aparecéis? ¡Viva! Vale, vamos a curarnos un poco, ¿vale? Madre mía, nos vamos a quedar sin balas, ¿eh? Otra vez ¡Viva! ¡Viva! Otro cargado ¡Viva! 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 perro no escribes balas perdido me meterán al infierno para estos hombres me cago en sus con sus de los hombres en los hombres por todas partes por favor nuevamente payasito payasitos no me veas payasito que yo soy muy bueno payasitos 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 que soy muy bueno payasitos que soy muy bueno no me veas payasitos me cago en sus los payasitos payasitos y tus equipa no me va a dar con cuatro granadas no me da a él va a matar a ese payaso de los nariz toma 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 y toma hay 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 algún payaso más quiere quiere morir en tan terrible sufrimiento ya vamos 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 vale ya tenemos el coche nos largamos a la ciudad madre mía 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 pero antes vamos a vender las cosas que no 50 manda todo esto para su millón a lo que como siempre se me olviden las balas son amarillas amarillas y acuérdate que coger la masina esto tampoco necesita esto, esto tampoco lo necesito y... y vamos a ordenar esto vale vale, vale, vale y queríamos comprar vendas, ¿no? alguna vendita más unas 6 venditas, yo creo que ya está y compramos granada porque vamos a estar aturdido, ¿no? no tienes granaditas por ahí muy caras, muy caras, muy caras esa granada, ¿no? pero nos salvan la vida bastante a ver, tienes granadas de las normales y gastando caras ven aquí, estas son 4 meganas hacemos algo un payaso, por lo menos un payaso me salvo madre mía vamos a hablar con este señor alcalde el señor alcalde vale, 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 vale quieren lanzar cohetes para el vehículo vamos a hacer otra misión cortita y vamos a hacer la medicina adecuada esta esta la vamos a hacer vamos ay, que no miramos si había balas ¿teníamos balas? no lo sé, no lo sé si teníamos balas bueno, teníamos balas bueno, teníamos balas bueno, teníamos balas bueno, teníamos balas un disparo pumba, ¿no? bueno si, si la de media habría las puertas así con un disparo tal cual no no, 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 no no, 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 no no, 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 no lo creo no, me lo creo que aparezca un payaso no, no, no al 4, al 4, al 4 por favor no, no, no no, no me apetece luchar contra payasos luchar contra payasos porque de hecho no tengo balas no tengo no tengo no tengo bombas Así que si hay más payasos Las malditas Venganse, venganse, reúnanse Hace que, hace que, hace que Esparan 3, 2, 1 Y En serio Madre mía Venga, venga, chete Ya Podemos que la acomoda Vamos a ayudar un poco a los médicos Porque si no, si nosotros No son nada A ver, a ver, a ver Me entra algo para abrir Uy, uy Una bomba Es muy fácil, disparas Contra el candado, un disparito Limpio Te se rompe el candadito Tampoco había que Que ser tanto, pero bueno No, pero bueno Para eso no, por favor, eh Vente pa' aquí, vente pa' aquí Vente pa' aquí Recolecta cuatro recipientes ¿Dónde hay? Ah, bueno Uno, dos, tres Y cuatro Buscamos así Tengar Y matamos Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vengan pa' aquí Vengan pa' aquí No me lo creo Ah, vale Pensaba que habría que Que poner más Buscar más bombas No me lo creo Aquí sí que sale zombie Dios, hay 200 zombies Hay, hay una bomba No, hay ninguna bomba Mira, recargo Y coge la bomba Madre mía Ya hay más recipientes No hay más recipientes No hay gañón No hay gañón ¿Cómo que hay? Aquí no hay más recipientes, eh Me habéis gañón Me habéis gañón Igual hay que matar a estos, eh No puede ser, eh Hasta que no estés a salvo No Básicamente no No para Según vamos a tener que matar a todos estos A los 200 No ¡Vamos! Vamos a tener que comprar balas, acordaos, si no me compro balas, mira ves, ahora aparecen. O sea que si no estás en zona segura, va, va. Madre mía. Y ahora hablar, hablar con el médico operante, antes. Antes de esto, como iba a decir, no lo sé. Madre mía. Antes de hablar con el médico, vamos a mirar las mercancías. Mender todo. Mender, esto no nos sirve. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. ¿Va algo más? No. Madre mía, madre mía, madre mía. Así, y tenemos que comprar balas de... Las amarillas. Vamos a gastar mil dólares. En balas. Mil cien, ya está. Y tendremos, tendremos cuatrocientas balas. Pues está bastante bien. A ver si nos da mil dólares. No, cuatrocientas, vale. Dame el segundo y te prepararé el veneno. Vale, vale. Paso, paso. Paso, paso. Pue, paso. ¿Como es el dinero? ¿Creen po entreguida. No, 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 no. No, 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 no. Limpando Limpando. ¡Gracias! Creo que sí, me siento, en Internet. ¡ Night! ¡ Marcelo! Madre mía Madre mía, la jeringa es más grande de las que me poner a mí!! Madre mía Eso que son grandes, ¿eh? las mates Madre mía Pero bueno aquí vamos a ir dejando los capítulos de hoy a ver a ver que nos espera la planta mañana, no, mañana no cuando vamos a hacer el capítulo, el próximo capítulo no tengo ni idea no tengo ni idea cuál va a ser el próximo capítulo mañana va a ser como se llama ah, el próximo capítulo de esto será el sábado, si mañana viernes va a ser va a ser, va a ser, va a ser va a ser, va a ser Minecraft, Minecraft, si, si va a ser Minecraft y va a ser nuestra serie Sunset Dance y el domingo pues directo de de esto, de Diversity Diversity 3, vale así que bueno, el sábado veremos la continuación de este juego así que bueno, espero que os haya gustado este capítulo, si es así dale like, suscríbete y comenta, nos vemos en el próximo episodio, hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!